La portavoz de Vox ha pedido un minuto de silencio en repulsa del ataque de Hamas y la de Mas Madrid, como respuesta, ha exigido que se reconociera a todas las víctimas civiles. El ataque terrorista del grupo palestino Hamas a Israel ha reabierto una brecha que desde luego no estaba cerrada. Y es que este conflicto, ahora rejudecido por el movimiento coordinado de este grupo terrorista, lleva años y años dejando víctimas civiles por el camino. Un ataque a gran escala que ha dejado escenas propias de otro tiempo, y que demuestran la crueldad sin límites que puede alcanzar el ser humano. Con imágenes como la del festival de música atacado en el que los terroristas asesinaron al menos a 240 personas inocentes. Unos ataques condenados por todo el mundo occidental y civilizado. O por casi todo. Y es que en nuestro país, sin ir más lejos, la propia vicepresidenta del gobierno en funciones, Yolanda Díaz, después de primero mostrar su sólida vida con todas las víctimas, no condenó expresamente el ataque terrorista y se andó con medias tintas. La polémica sobre este conflicto ha llegado este lunes a la Junta de Portavoces de la Comunidad de Madrid. Ayela de Vox, por Rocío Monasterio. Ha pedido que en la próxima asamblea se guarde un minuto de silencio para recordar a las víctimas y mostrar su repulsa, expresa y de manera abierta, al ataque de Amás sobre Israel. En ese momento Mónica García, de Más Madrid, ha pedido que se incluya a todas las víctimas civiles, incluyendo las palestinas, en ese recuerdo. Ha sido entonces cuando habría comenzado un acalorado debate entre todas las partes, cada uno dando su postura, y el presidente de la Cámara, Enrique Osorio, ha acabado pidiendo que se pusieran de acuerdo. Finalmente se ha aprobado pero la tensión ha ido en aumento en las ruedas de prensa posteriores, con Monasterio calificando de asqueroso que la escoria de la izquierda justifique el secuestro de niños o el asesinato a sangre fría. La portavoz de los de Abascal también ha cargado contra diputados de Sumar, acusándolos de, como su líder, no querer condenar lo que ha pasado en Israel. Políticos del nivel de Mónica García, que no son capaces de condenar esto, deberían estar fuera de la política, ha expresado. Durante su intervención en esa sala de prensa de después, Mónica García ha mantenido su postura, ya que ha puesto a Israel y Palestina al mismo nivel. Por ello ha comenzado condenando la terrible matanza en Israel y Palestina por el ataque de Hamas, y las duras represalias de Israel. Después ha fijado sus críticas en Vox y PP, a los que ha llamado hipócritas por sí condenar el ataque de los terroristas pero silenciar, y callar ante el ataque del ejército de Israel contra civiles palestinos. García ha aclarado que no se han negado al minuto de silencio sino que pedían también el respeto para las víctimas palestinas. Por su parte, el PSOE, encabezado en la región capitalina por Juan Lobato, ha votado a favor de la propuesta de minuto de silencio de Vox. El propio Lobato ha afirmado después que Juan Lobato es importante no separarse un milímetro de la posición del gobierno de España y de la Unión Europea, aunque parece que no todo el ejecutivo tiene la misma opinión. En cuanto al PP, Carlos Díaz Pache, también ha apoyado el minuto de silencio, y ha cargado contra Mónica García, y más Madrid por su equidistancia respecto al tema, que provoca equiparar víctimas con verdugos. Además los populares han pedido que la asamblea se lumine con los colores de Israel para mostrar su apoyo como hiciera la Real Casa de Correos, sede del ejecutivo regional dirigido por Isabel Díaz Ayuso.